... Martes 16 de abril, bienvenidos. Hasta tres meses tienen que esperar los aspirantes a conductor... ...para examinarse, las autoescuelas de Córdoba han puesto... ...más de un centenar de coches en la calle... ...para reclamar una solución a este problema... ...se lo contamos después de los titulares. Más de un centenar de vehículos de autoescuelas... ...se manifiestan por las calles de Córdoba... ...para reclamar más examinadores... ...denuncian que hay casi 5.000 alumnos... ...con el teórico aprobado, sin poder presentarse al práctico... ...y que los retrasos y demoras llegan a los tres meses. Hoy se celebra el Día Mundial de la Voz... ...el Hospital Reina Sofía ofrece consejos y hábitos... ...para evitar lesiones y trastornos vocales... ...que afectan a entre el 5 y el 10% de la población... ...la unidad de la voz ofrece tratamientos quirúrgicos... ...farmacológicos y una escuela de pacientes. La banda británica Yes suspende el anunciado concierto de clausura... ...del Festival de la Guitarra... ...que se celebrará entre el 3 y el 13 de julio... ...el presupuesto de la edición número 43... ...supera el millón y medio de euros... ...en el cartel destaca las actuaciones... ...de Europe, Robe, María Peláe, El Canca, Julieta Venegas o Sara Varas. Más de 4.800 aspirantes a conductores... ...ya tienen aprobado su examen teórico... ...pero no pueden examinarse del práctico... ...hoy la Asociación de Autoscuelas... ...se ha manifestado por las calles de Córdoba... ...para pedir que se termine con las esperas... ...y hasta tres meses... ...en la obtención del carnet de conducir. Tras un periodo de relativa tranquilidad... ...las autoscuelas de Córdoba han vuelto a echarse a la calle... ...aunque el problema de los retrasos... ...y las demoras en la realización de exámenes de conducir... ...nunca se arregló... ...aseguran que este año se realizan... ...el 25% menos de pruebas que el anterior... ...y en 2023 el 11% menos que en 2022... ...la complicada situación... ...lejos de solucionarse... ...se está agravando. Tenemos cuatro jubilaciones aquí en Córdoba... ...y una baja... ...son cinco examinadores... ...en una plantilla de 14... ...es decir, una de cada tres plazas... ...de examinador no está cubierto... ...y nos está provocando... ...pues unos retrasos enormes... ...a la persona que se quiera sacar el carnet... ...pues un retraso de... ...entre dos meses y medio y tres meses... ...en aumento... ...el número de alumnos... ...estamos en más de 4.800 alumnos... ...con el teórico aprobado... ...esperando a examinar... ...y lo que pedimos es una solución fácil... ...como se está dando en otras... ...muchas provincias de España". Tan fácil, dice Rafael Cruz... ...cómo examinar por la tarde... ...y recuerda que el presupuesto... ...para esas horas extras... ...ya está aprobado... ...los profesionales de las autoescuelas... ...no entienden la postura... ...de la Jefatura Provincial de Tráfico... ...muy distinta... ...a la de otras provincias... ...como Granada... ...hasta donde están acudiendo... ...alumnos cordobeses... ...hartos de aguardar su turno. Hay autoescuelas que están en una situación... ...muy complicada... ...y si esto no se soluciona... ...pues sí que van a cerrar... ...porque claro, indudablemente... ...si yo no tengo una fecha de examen... ...pues no doy clase... ...si no damos clase... ...pues indudablemente... ...la autoescuela necesita dar clases... ...para... ...para... ...para trabajar... ...¿no?... ...y si una persona no tiene fecha... ...o me voy a examinar dentro de tres meses... ...pues indudablemente las clases las corto". La situación se complicará aún más... ...con la finalización del curso académico... ...la temporada alta de las autoescuelas... ...si no se arbitran soluciones... ...que alguna clase de moras en verano... ...podrán superar los cinco meses... ...las autoescuelas cordobesas... ...han salido en manifestación... ...desde uno de sus habituales lugares de trabajo... ...en dirección a tráfico... ...advierten de que seguirán alzando la voz... ...y amenazan con convocar jornadas de paro... ...si no se les escucha. Donde tampoco terminan las protestas es en el campo. Tres de las principales asociaciones agrarias... ...rechazan el paquete de medidas ofrecidas... ...por el Gobierno... ...y han convocado movilizaciones... ...para el día 24 de abril... ...un día antes de que el Parlamento Europeo... ...se reúna para aprobar la reforma de la PAC. Tres de las principales asociaciones agrarias... ...las AJA, COAG y cooperativas agroalimentarias... ...han rechazado el paquete de 43 medidas... ...planteado por el Ministerio de Agricultura... ...con las que intentaba resolver los problemas del sector. Hemos decidido que tenemos que seguir adelante... ...con el tema de las protestas... ...y de las reivindicaciones... ...porque los problemas que tiene el sector agrario... ...ahora mismo en nuestra provincia... ...no está resuelto para nada... ...tenemos que seguir reivindicando... ...y tenemos que seguir protestando... ...y llegaremos hasta donde tengamos que llegar... ...para que nuestras reivindicaciones... ...y nuestras peticiones sean escuchadas y atendidas... ...porque en juego está... ...la supervivencia del sector en nuestra provincia. Para estas tres asociaciones... ...las propuestas del Gobierno... ...no abordan los verdaderos problemas del sector... ...dividen las más de 40 medidas en tres grupos... ...las insuficientes, las promesas a futuro... ...y las que mantienen sin moverlas... ...las posturas del Ministerio. No cambian las cosas... ...porque realmente la agricultura... ...sigue estando sobrepresionada... ...por el medio ambiente... ...hay temas claves... ...que se olvidan completamente de ellos... ...como es el tema hidrológico. Ante esta situación... ...Azaja, COAG y Cooperativa... ...se concentrarán el día 24 de abril... ...ante la subdelegación del Gobierno... ...donde además repartirán naranjas... ...al día siguiente el Parlamento Europeo... ...se reunirá por última vez... ...durante esta legislatura... ...para intentar aprobar la reforma de la PAC... ...una política agrario común... ...que según los convocantes de la protesta... ...no resuelve el verdadero problema del campo... ...su rentabilidad. Sin rentabilidad... ...ni hay relevo generacional... ...ni hay modernización... ...ni hay absolutamente nada... ...y es lo que está pasando... ...es lo que está pasando en los últimos años... ...en los últimos años que además se ha visto acrecentado... ...por una subida de costes brutal... ...que hemos tenido... ...ya se ha comentado... ...y por una PAC... ...que nos está perjudicando tremendamente". Quien no estará en la protesta... ...será Unión de Pequeños Agricultores... ...la UPA... ...que aceptó a primeros de mes... ...el paquete de medidas del Gobierno... ...una postura muy criticada... ...por el resto de asociaciones agrarias... ...que les acusan de dejar de lado... ...los intereses profesionales... ...para seguir la senda... ...marcada por el Ministerio. El Partido Socialista va a definir... ...un plan de vivienda alternativo... ...al anunciado por el Gobierno Municipal... ...le piden al alcalde... ...que se tome en serio el problema... ...y que aproveche el diagnóstico realizado... ...que marca ya los pasos a seguir. El Grupo Municipal Socialista... ...ha exigido al alcalde José María Bellido... ...que se tome en serio... ...el problema de la vivienda en Córdoba... ...le piden que aproveche las conclusiones... ...del diagnóstico que se ha hecho... ...en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo. ...bajo parque de viviendas de alquiler... ...poca vivienda en alquiler en el mercado... ...altos precios del alquiler... ...muchas viviendas vacías... ...y demandantes... ...que no pueden acceder a la compra... ...por su bajo nivel de renta... ...sino que solamente pueden acceder... ...a lo que es un alquiler social. Por tanto, si conocemos el diagnóstico... ...lo normal... ...y creo que lo correcto... ...es abordar esas debilidades. El PSOE se ha comprometido a presentar... ...un Plan Municipal Alternativo... ...de Vivienda y Suelo para Córdoba... ...que aborde la problemática... ...de acceso a la vivienda... ...para un amplio sector de la población joven... ...y de escaso nivel de renta. Para el portavoz socialista... ...en este plan se renuncian los recursos... ...puestos a disposición... ...por la Administración Central... ...destinados al incremento... ...del parque público de vivienda... ...principalmente dirigido... ...a familias con rentas más bajas... ...un plan que financia con hasta el 60%... ...la inversión municipal. Si me está diciendo que la principal debilidad... ...que tengo es que no tengo un parque de viviendas... ...públicas de alquiler... ...y yo desaprovecho los recursos... ...que me financian hasta el 60% de la inversión... ...y que me lo facilita la Administración del Estado... ...yo no me creo... ...que tenga obligación alguna... ...de solucionar el problema... ...de la vivienda en nuestra ciudad... ...porque si me lo creyese... ...aprovecharía todos los medios... ...que se me ponen a mi disposición". Según Hurtado... ...de los 16 programas que integran el Plan Municipal... ...sólo se contempla la construcción... ...de los apartamentos tutelados... ...para mejorar la oferta de alquiler de vivienda. Comerciantes y vecinos del casco histórico... ...han decidido pasar a la acción... ...ante la ola de carteristas que aseguran... ...están actuando principalmente en la judería. Tienen pensado activar patrullas ciudadanas... ...y para ello han contactado con un grupo de voluntarios... ...que ya recorren las zonas más turísticas... ...de las calles de Madrid. Según vecinos y comerciantes del casco histórico... ...bandas de carteristas recorren todos los días... ...las calles más turísticas de la ciudad... ...fundamentalmente las de la judería. En las calles como por ejemplo... ...en la calle Judío, en la calle Tomás Conde... ...calle de Ánez, calle de las Flores, calle Jaloguera... ...en todo lo que es la zona de la judería... ...se dedican a ir detrás de grupos de personas mayores... ...abriendo mochilas... ...y el perfil de ellos es normal... ...o sea tú no lo... ...nosotros sí porque ya estamos hartos de verlo... ...pero es normal que una persona normal... ...que no pase por allí a diario... ...o los mismos turistas no se den cuenta... ...porque van con planos... ...van con mapas... ...tapan, llevan una panmina... ...para poder tapar mientras que meten la mano... ...en el bolso... ...o sea su perfil es totalmente normal". Aseguran que son 20 o 30 a diario... ...y están perfectamente organizados... ...dicen que han presentado múltiples denuncias a la policía... ...con escasos resultados... ...y han decidido pasar a la acción... ...han contactado con un grupo de voluntarios... ...que en Madrid patrulla las calles... ...alertando sobre la presencia de carteristas... ...y colaborando con las fuerzas y cuerpos... ...de seguridad del Estado. Y en ese grupo están... ...guías turísticos de Madrid... ...policía nacional de Madrid... ...vecinos y... ...y gente voluntaria... ...o sea ellos están combatiendo... ...todo lo que es el tema... ...de carteristas... ...que de hecho cuentan con la colaboración... ...evidentemente policía local y policía nacional... ...para estos manesteres... ...pues cosa que nosotros no... ...estamos hablando con ellos... ...a ver si pueden bajar a Córdoba... ...tener un reunión con ellos... ...para poder ver cómo lo hacen... ...y poder hacer nosotros nuestra propia patrulla... ...si fuera necesario... ...como creo que es necesario. Vecinos y comerciantes creen... ...que sólo con la disuasión... ...podrían poner fin al problema... ...los carteristas aseguran... ...son extranjeros... ...evitan cualquier enfrentamiento... ...llegan de otras ciudades... ...están unos días y se marchan... ...aunque inmediatamente... ...otros ocupan su lugar. Las pymes cordobesas... ...van a recibir asesoramiento... ...y orientación para contratar... ...con la administración pública... ...el Ayuntamiento y Seco... ...la patronal... ...ofrecen tres días... ...de formación gratuitas. El INDEEC... ...el Instituto Municipal... ...de Desarrollo Económico y Empleo... ...la Confederación de Empresarios... ...y el Parque Científico Tecnológico de Córdoba... ...han organizado un ciclo formativo... ...dirigido a las pequeñas y medianas empresas... ...titulado... ...¿Cómo contratar... ...con la administración pública? ...la idea, como ya os dije antes... ...era fundamentalmente... ...orientar a nuestras pequeñas y medianas empresas... ...que en el sector de la defensa... ...se puede hacer mucho tipo de contratación... ...y que ellos pueden acudir... ...ellos pueden acudir... ...estando, digamos, debidamente informados. Se desarrollarán tres sesiones... ...la primera, el próximo martes... ...tiene por título... ...Plataforma de Contratación del Sector Público... ...el Servicio de las Empresas de Córdoba. Luego va a haber una parte en la que se va a hablar... ...de las licitaciones con contratos menores... ...y mayores en la plataforma... ...que también es muy importante... ...la plataforma de contratación del Estado... ...se llama PLACE... ...y en la que se va a trabajar... ...y por último, bueno, al final no... ...al final no va a haber un... ...siempre, en todos ellos... ...va a haber un momento de networking... ...en todos ellos vamos a tener un momento de intercambio... ...tanto con los técnicos... ...como a nivel empresarial. La segunda conferencia tendrá lugar el 10 de mayo... ...y versará sobre los incentivos... ...para inversiones industriales en Córdoba... ...en cuanto a defensa, logística y tecnología. Vamos a contar con un especialista de primer nivel... ...como es el responsable de Grupo Impulso... ...que es una de las grandes consultoras de este país... ...que están trabajando especialmente... ...en el sector de la defensa... ...para que sea esta consultora... ...la que nos informe de las distintas ayudas. La tercera de las conferencias, el 4 de junio... ...en el Parque Tecnológico, tratará sobre la colaboración... ...entre pequeñas y grandes empresas del sector de la defensa... ...en todos los casos se abordarán... ...sus aspectos más prácticos... ...las jornadas son de carácter gratuito... ...hasta completar el aforo. Entre el 5 y el 10% de la población... ...sufre trastornos de la voz... ...el Hospital Reina Sofía ofrece tratamientos quirúrgicos... ...farmacológicos y una escuela de pacientes... ...y propone medidas que prevengan lesiones... ...en las cuerdas vocales... ...coincidiendo con el Día Mundial de la Voz... ...que se conmemora hoy. El Hospital Reina Sofía ha puesto sobre la mesa... ...una serie de consejos para el cuidado de la voz... ...en el Día Mundial de esta efeméride... ...con el objetivo de fomentar el cuidado de las cuerdas vocales... ...y evitar la aparición de los trastornos de la voz. Yo creo que los problemas relacionados con la voz... ...son realmente muy prevalentes... ...se estima que bien por mal uso... ...bien por consumo de tóxicos, como el tabaco... ...se estima que aproximadamente el 5 o el 10% de la población general... ...tiene algún problema relacionado con la voz... ...y yo creo que es algo muy importante... ...en el que debemos de centrarnos... ...para ayudarnos entre todos... ...intentar que esta herramienta siga siendo... ...una vía muy efectiva de comunicación entre nosotros. La mayor prevalencia de las alteraciones vocales... ...ocurre entre los 25 y los 45 años... ...aunque son frecuentes en todos los grupos de edad. En cuanto al tipo de alteraciones... ...la disfonía es la más frecuente... ...si nos centramos en las personas que utilizan la voz... ...como herramienta de trabajo. El Hospital Reina Sofía ha ido incorporando... ...distintas técnicas y tratamientos... ...que la evidencia señala como eficaces... ...pero insiste en la necesidad de la prevención... ...y esta se consigue estando sanos. ...y estar sano que es dormir lo suficiente... ...alimentarse correctamente... ...estar bien hidratado... ...evitar estrés... ...eso es como medidas generales... ...como medidas específicas... ...que ya mi compañera Mónica y Lucía hablarán... ...como profesionales de la voz... ...tener buena técnica... ...hablar no más de cuatro horas seguidas... ...no cantar más de dos horas... ...en fin, administrar bien los tiempos. Entre los cuidados preventivos señalan... ...que las personas que hacen un uso profesional de su voz... ...deben descansar ocho horas diarias... ...realizar ejercicios físicos sin fatigar aspiratoria... ...ingerir una dieta hiperproteica y poco condimentada... ...beber agua sin gas que no esté muy fría... ...evitar el estrés o el nerviosismo... ...y realizar reposos relativos de voz... ...entre trabajos vocales... ...la capacidad fonatoria normal de una persona... ...se sitúa en dos horas diarias... ...para la voz cantada... ...y cuatro para la voz hablada. La plantilla del Córdoba disfruta hoy de su segundo día de descanso... ...y mañana empezará a preparar la visita al Intercity... ...del domingo a las ocho. La derrota por 0-1 ante el Alcoyano... ...obliga al equipo blanquiverde a no volver a fallar... ...para meter presión al Castellón en pos del ascenso directo... ...y proteger el segundo puesto en las seis últimas jornadas. Muchas jornadas atrás fue al revés... ...creo que todos pincharon y nosotros creo que fuimos los únicos... ...bueno al final la temporada... ...la semana van poniendo a cada uno en su lugar... ...y bueno yo creo que hay que pelear estos seis partidos... ...bueno hay que pelear el partido del sábado, del domingo... ...y realmente yo creo que... ...que el año a lo mejor el equipo no empezó a lo mejor... ...con esa inercia, con esa estabilidad... ...que llevamos desde hace ya mucho tiempo... ...y a lo mejor por esa estadística a lo mejor al principio... ...bueno tuvimos creo que fue la derrota contra Ibiza... ...la derrota contra Linares aquí en casa... ...que realmente es lo que te hace un poco la estadística bajarla... ...pero creo que a partir de ahí el equipo cogió... ...menos días al crucero... ...que es lo normal, que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ale... ...esto es más mérito del Castellón que de mérito nuestro... ...ni de los que están detrás... ...yo creo que el Castellón está siendo una temporada impecable... ...y se ha dejado muy pocos puntos por el camino... ...entonces bueno, eso hay que valorarlo... ...y bueno, todavía queda mucho, quedan seis partidos... ...es difícil, pero después de Castellón nadie nos iba a decir... ...nosotros que íbamos a pegar este pequeño bajoncito... ...y ellos iban a volver a retomar ¿no?... ...con lo cual el fútbol cambia de una semana para otra... ...y los estados cambian también de una semana para otra. ...menudo problema tenemos con el agua... ...¿qué podemos hacer para solucionarlo? ...mira, si quedas el grifo mientras te lavas los dientes... ...ahora es mucha agua. ...el agua de mañana está en tus manos. EMAXA. Según la predicción para mañana miércoles... ...en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos... ...con intervalos de nubes altas... ...y nubosidad de evolución diurna en Sierra Morena... ...los vientos serán variables entre flojos y moderados... ...las temperaturas no experimentarán cambios... ...o bajarán ligeramente... ...en la capital se esperan entre 12 y 30 grados... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Del 3 al 13 de julio se celebrará la edición número 43... ...del Festival de la Guitarra... ...con Julio Romero de Torres de fondo... ...y un presupuesto que sube un 40%... ...y supera el millón y medio de euros. Yes se ha caído de un cartel con reclamos como... ...Europe, El Canca, Robe, María Pelae, Rozalén... ...Julieta Venegas o Sara Varas. La Sala de Telares del Gran Teatro ha acogido esta mañana... ...la presentación de la 43ª edición... ...del Festival de la Guitarra de Córdoba... ...el Ayuntamiento mantiene el modelo... ...de la gran cita cultural del verano... ...con un esfuerzo económico cuantificado... ...en un presupuesto de 1.550.000 euros... ...un 40% más que el año pasado... ...y más promoción para que siga teniendo renombre internacional. ...que yo diría que es una edición... ...donde intentamos hacer un festival que crezca... ...que el Festival de la Guitarra siga creciendo... ...que lo haga haciendo más protagonista Córdoba... ...un festival que intenta que sea más Córdoba... ...un festival que quiere que sea todavía más guitarra... ...de lo que ha venido siendo siempre hasta ahora... ...le damos un especial protagonismo a la guitarra... ...un festival que apuesta también por más innovación... ...fundamentalmente en la formación... ...un festival más ambicioso... ...que se refleja en un incremento importante... ...del presupuesto este año del festival... ...y un festival, y esto lo saben ustedes... ...que para mí es casi una obsesión... ...que intenta ser más joven... ...o atraer a más público joven al festival". El Instituto Municipal de Artes Escénicas... ...reivindica la pureza de las seis cuerdas... ...con un programa de espectáculos coral... ...a través de artistas consolidados y nuevas voces... ...el jazz, el blues, el flamenco, el rock y el pop... ...tendrán cabida en ocho recintos distintos... ...el Gran Teatro, el Teatro Góngora... ...el Teatro de la Exerquía... ...el Patio Barroco de la Diputación... ...el Museo Julio Romero de Torres... ...el Patio de la Casa Árabe... ...y lugares emblemáticos de la ciudad... ...como el Patio de los Naranjos... ...de la Mezquita Catedral y la Posada del Potro... ...el concierto de clausura del sábado 13... ...la Exerquía está por confirmar... ...porque la banda británica Yes... ...en su actuación... ...aunque el público ya puede comprar las entradas... ...para ver a José Antonio Rodríguez... ...y la Orquesta de Córdoba... ...en el estreno absoluto de la mirada de Romero de Torres... ...Carmen Linares, Tomatito Quinteto... ...Calexico o Sara Varas en el Gran Teatro... ...y Ayuro, Pelcanca, Robe, María Peláez... ...Rozalén o Julieta Venegas en la Exerquía. Yo creo que todo el mundo sabe... ...que el Festival de la Guitarra de Córdoba... ...es un festival... ...muy reconocido a nivel internacional... ...y que en cuanto a formación... ...yo creo que es la excelencia... ...personificada... ...y también como todos ustedes saben... ...son varios los ejes que abarcamos... ...dentro de lo que es la programación... ...del Festival de la Guitarra... ...en este 43 aniversario... ...del Festival de la Guitarra... ...como no podía ser de otra manera... ...pues lógicamente va a estar siempre presente... ...Romero de Torres... ...celebrándose ese 150 aniversario. Otras dos efemérides estarán muy presentes... ...en la edición número 43 del Festival de la Guitarra... ...se cumplen 40 y 30 años respectivamente... ...de las declaraciones de Patrimonio de la Humanidad... ...de la Mezquita Catedral y el Centro Histórico de Córdoba... ...Pablo López comparecerá en la Plaza de Toros... ...el 5 de julio en un concierto complementario... ...un evento que como cada año... ...también ofrecerá una amplia gama de actividades formativas... ...y de difusión... ...conciertos especializados... ...cursos de guitarra... ...encuentros de jóvenes guitarristas... ...y jornadas de estudio sobre la historia del instrumento. La Sala de Exposiciones de la Escuela de Arte Mateo Inurria... ...ha abierto una muestra de los proyectos... ...de los cursos de fotografía 21 y 22... ...con estas imágenes ponemos hoy el punto y final... ...a este espacio informativo... ...en unos minutos recuerden llegar a la información deportiva... ...con Raúl Díaz... ...nosotros volvemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ...